Poker Sports Radio Más que un deporte Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Dealer's Collection Bueno amigos, cuarto y último bloque de Poker Sports Radio Les recordamos a todos que estamos jugando por la consigna Con la consigna, no por, sino por una remera de dealers En nuestro Facebook buscándonos como Poker Sports Radio ¿Qué diferencias hay entre el negrito este de Phil Aby y... ¿Quién les habla? ¿Don Bigote? ¿Quién? No, eso no te creas Bueno El surubí, hablaron de un surubí El surubí de... De la tararira de... Sí, sí, ya está, ¿ves? Ahí mordimos casi que pisamos el pianito Bueno, ha terminado el European Poker Tour, amigos 477 jugadores se han presentado Entre ellos los dos pros de Poker Stars argentinos El señor Leo Fernández y Nacho Barberio Todos en búsqueda del brazalete este de Billuterín No sé qué me habían dicho De casi medio millón de euros Nada, medio No es ni uno Una bomba Frederic Henson se impuso a Fraser McIntyre Muy bien, anda muy bien con nosotros Fraser McIntyre Quiero decir McIntyre Thank you very much, Doc La mano final, Frederic, con A10 se impuso contra A9 Comerla ¿Se llama eso? Sí, por una Lamentablemente ¿Qué quieres que haga? Bueno, 495.000 euros para el primero 290.000 para el segundo ¿Y usted que le gusta el octavo? No, pero igual me gustó ¿Cuántos jugadores en total? En el octavo ¿Cuántos? 477 ¿Quién quedó número 475? No tengo miedo a decirlo Yo Tuma ¿Qué Tuma? Tuma Tenía miedo Le se puso colorada La venimos preparando para el ataque Para que usted pueda No lo hablan No lo hablan Nos quedamos Lo mío es la espontaneidad Si yo lo armo no tiene gracia Está muy bien Pero una vez que le tocaba a usted Sí, sí La arruinó Claro, era John Tuma Porque John Tuma John Tumacho Y la arruinó Está muy bien Bueno, volvamos a la mesa final Del Madero 2K ¿Cómo llegás? ¿Cómo entras a la mesa? Short tag, meta, meta No, no El más short tag de la mesa Entraste como Sí, el promedio estaba En 380 mil Y yo entré con 120 mil Y había gente que estaba Por encima del promedio O sea, había dos chip leaders Que es el chico que ganó Tomás Tomás Martínez Él estaba en 1.200.000 Creo que lo seguía Richard Dubini Con 750 mil Y después estaban Todos los demás En la media Y había dos cortos Uno con 140 Y yo con 120 ¿Y cómo fue la estrategia Que planteaste En el star short tag? Me imagino Tu ciudad Primera mano No, no No vi No hice ningún movimiento Quería que por lo menos Uno o dos Se vayan de la mesa ¿Por qué? Claro Porque Digo, si no le digo Un AIP importante Para pujar las fichas No quiero jugarme del torneo Y salir décimo O sea, ya me parece que ahí Iba tratando de buscar mejores posiciones Bien Efectivamente eso pasó Se cruzaron dos Dos personas Bueno, cuando quedamos ocho Llevo a quedarme con Tres Tres Sí Tres ciegas J Dama Empujo Me doblo ¿Con quién te doblas? Con una persona que estaba muy bien en ficha ¿Quién venía? Me paga con AS2 Lo que pasa es que como me quedaba tan poco Y él No tenía fall No tenía fall Me doblo Me vuelvo Te falta a ocho casi Exacto Me pasan tres manos más Recibo Rey y J Me vuelvo a jugar Me pagan con Perdón Me juego con AS2 Porque también Me pagan con AS6 Con Tomás Quien salió primero Empatamos la mano Y ahí me voy a 120 mil Y Respirábamos un poco Volviste a la inicial Vuelvo a la inicial Pero el promedio estaba en 450 mil UTG Recibo AS10 Vuelvo a poner todo Tomás me paga Hace un raise a 210 mil Y Javier creo que se llamaba el chico Que estaba Se juega con sus 190 mil restantes Los dos bajan AS3 Estaba totalmente tomado Y en el flop El querido 10 me salvó la vida Me triplico Me voy a 450 mil Vuelvo a tomar la iniciativa de cuando Entré en la mesa Exacto Exacto De decir Ahora quiero que se sigan eliminando Y no me meto contra el chip líder Y Se eliminan Se eliminan Se eliminan Quedamos cuatro Cuando quedamos cuatro Nos hacemos un planteo Sigo siendo Estaba Christian Zare Y yo Como los más cortos de la mesa Y Richard Rubini Con dos millones y pico de fichas Y este chico Tomás también Así que No Nos juntamos aparte Hacemos así a sazada Hicimos un chop Y Nos sentamos a jugar Ya la parte económica Digamos Si bien No cambiaba Prevalecía Pero ya no cambiaba Y Y ahí dije Ahora quiero Digamos Me salvé de todo Así que ahora voy Voy a tratar de Si puedo Y ese fue el error Siempre Es lo que yo critico Cuando se hace un deal Está bárbaro hacer el terapro Pero después El que venía presionado Para tratar de subir En el caso de Alejandro Se suelta O sea ya está Vamos a empezar Tira fichas Y ya ya estoy cobrando Marcelo Lo que me pasó a mí Es que Para mí El torneo Ya estaba totalmente ganado Haber llegado a la mesa final A través de un satélite En cuanto a Costo Digamos De retorno por inversión Era gigantesco Entonces Dije Ahora lo voy a jugar Y empecé a ver Cartas Recién cuando quedábamos Cuatro personas O sea Y ahí empecé a jugar Recién En esa parte del torneo Vi haces Y encima te pagaban Porque pensabas Que vos ya te estabas jugando Con cualquier cosa Porque te habías arreglado Y vacuna para más Adentro claro Igual Dubini Se lo tiene merecido Con la foto que puso En el Facebook Dubini Pero el trabajo sucio Lo hizo Tomás Sí De hecho Hay un cruce muy grande Entre Tomás Y Dubini Que eso es lo que hace Que se elimine Uno de los Deep Stack Se cruzan Y Tomás Que estaba en un día Verdaderamente intratable Porque todos los huecos Que pagó Los vio todos Y los metió todos Pudo Eliminarlo A Richard Y ahí quedamos Los tres Y después lo termina Eliminando él también A Cristian Así que quedamos En el GESAP En una desigualdad De fichas tremenda ¿Y cómo fue ese GESAP? Yo sí Estábamos muy cansados De hecho Tomás me decía Vos querés el trofeo Porque yo me quiero ir A Mar del Plata No doy más No doy más Y yo le digo Mirá Llegué hasta acá Lo quiero seguir jugando Así que Igual lo jugó muy bien Verdaderamente Pero estábamos En una desigualdad Yo estaba en 750 mil Y él estaba En 3 millones Así que Todas las manos Que veía Suite con Héctor Ocar Era all in All in All in All in No lo pude aguantar Cuando vi Dama J Suite Se las puse todas Me bajó Me paga Con un par de cuatro Y en el club Nomás conectó cuatro Así que Sin salida para mí Una muy rapidita Tu experiencia En los torneos Que tenés jugado Sin suerte ¿Se puede ganar? Yo creo que Se puede llegar Hasta un muy alto Nivel Del 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 torneo Pero Los conocimientos Son fundamentales O sea A ver Si vos no pinchabas Ese 10 Está claro Que si no pinchabas Ese 10 Me iba a octavo Pero También tengo claro Que llegué a octavo Por seguir Los parámetros Del juego Clarísimo Clarísimo Ahí se nota La mano del señor sobrino Bueno Amigos Alejandro Realmente Ha sido un gustazo Tenerte Tanto por la parte Profesional Como también Como profesional De época El gusto es mío La verdad Los veía hace dos años Los veo Y era algo muy lejano Podría estar acá Así que hoy es un gusto Gracias por invitarme Es claro que el gusto es tuyo El día viernes Entonces ¿A qué hora? ¿Estás invitado? Bueno A la hora que vos quieras Bueno El día viernes Está la bizarra en En Flores Qué más bizarro que el mago En una fiesta Yo le iba a decir una cosa Me voy a erectar los bigotes Dentro de lo bizarro Sí ¿Vio que lo llamó Marcelo? Nos quedamos mirando Sí, sí, sí Que le decía Marcelo Y le decía a usted Bueno, porque me llamo Marcelo Pero nosotros es el Doc Entonces A partir de ahí Le dijiste Marcelo Y nos quedamos todos Y porque él hace la fiesta bizarra Me puso el nombre bizarro Su documento Atestiguo a eso Doc querido Muchísimas gracias Ali No, por favor A ustedes Diego Bizarrito Nos vemos mañana Si Dios quiere Alejandro Gracias por estar acá Gracias a ustedes A ustedes por compartir Mañana lo tenemos, sí Mañana estoy todavía Me queda el último programa Lo hacemos mañana Hoy el abrazo A nuestro editor Matías Así que nos veremos mañana Si Dios quiere Bueno, amigos Nosotros finalizamos por el día Y no nos queda más tiempo Gracias por compartir Esta hora con nosotros Tengan ustedes muy buenas noches Mañana a la misma hora Con esto que íbamos a llamar Póker Sport Radio Chau Más que un deporte